Lo que van a presenciar puede que jamás ocurra, pero en la época inquieta que vivimos presenta una espantosa advertencia. Nuestra historia empieza por el final. Hola gente, hoy les traigo otra película de culto, esta vez es una película de ciencia ficción de los años 50. Producida y dirigida por Roger Corman, el rey del cine cutre. Esta fue su tercera película, Roger apenas estaba iniciando su carrera. La película se llama, El día del fin del mundo, también conocida como, El día en que el mundo termine. Fue titulada, El monstruo del planeta perdido, en Venezuela y en Italia. Es una de esas películas de ciencia ficción y de terror de los 50, que tratan de explotar el tema de la guerra nuclear y la energía nuclear. Pues eso es parte fundamental de la película. La trama de la película es la siguiente. Después de sobrevivir a un holocausto nuclear, un padre y su hija se aíslan en una casa a las afueras de la ciudad, en donde son encontrados por más sobrevivientes, la comida es escasa y también las esperanzas de sobrevivir. Mientras tanto, los sobrevivientes se dan cuenta de cómo los animales y las personas son afectadas por la radiación. Ahora les daré mi opinión sobre la película. Pienso que el filme es algo decente para esta clase de película, ya sabes, cutre y de bajo presupuesto. La historia es interesante, algunos personajes también lo son, y no cae en la ridiculez total. Pero debo decir que la película tiene muchas cosas que no tienen sentido, o que son algo absurdas. Por ejemplo, no se sabe cómo es que estas personas sobrevivieron a las explosiones nucleares, pues cuando los vemos ya están refugiados. Otra cosa que me pareció algo absurda es la manera en la que muere el monstruo, pero hablaré de eso en un momento. La película es más bien un drama, pues los elementos de ciencia ficción solo le dan un contexto a la historia, ya que la mayor parte de la película se va en un drama amoroso. El dilema es que la hija del señor ama a un tipo, que se podría decir que es el protagonista, pero uno de los sobrevivientes es un patán, que quiere estar a fuerzas con la hija, pero ella lo rechaza, por lo que la esposa del malhechor se pone celosa. Eso es la mayor parte del filme, aunque debo decir que es algo entretenido, pero no creo que los cineastas supieran qué clase de película quieren hacer, si un drama, o una película de ciencia ficción. En algunos momentos se acuerdan que es una película de ciencia ficción, y ponen unas escenas que dan a entender que hay un monstruo rondando por ahí. Ahora hablemos del monstruo, es una criatura creada por Paul Blaisdell, un artista responsable por crear a los monstruos de muchas películas de los años 50. Realmente fue un hombre muy influyente en el género. Creo que el monstruo de esta película tiene un buen diseño, pero lo que no me explico todavía es su origen, pues es algo incierto. La película pone la teoría de que es un mutante, creado por la radiación, lo cual tiene mucho sentido, pero no conocemos sus motivaciones, ni sus capacidades. Solo viene y se va, así como así. Por cierto, su manera de morir es algo absurda, pues el monstruo no puede tolerar el agua, por lo que con una simple lluvia ya se empieza a morir. Lo peor de todo, es que esto pasa al final de la película. El monstruo se muere rápido, pero el problema es que no aparece por la mayoría de la película. Eso era algo normal en el cine cutre, pues los cineastas no tenían los recursos, o el dinero suficiente para tener un monstruo de calidad, por lo que decidían esconderlo hasta el final de la película, esto también se hacía para generar misterio. La recomendaría para quienes ya estén algo acostumbrados a ver películas cutres de monstruos, pero con la advertencia de que el monstruo solo sale al final, aunque tiene breves apariciones a lo largo del filme. Como ya dije, la mayor parte de la película se va en el drama. Cabe destacar, que en el año de 1967, se hizo un remake casi exacto de esta película, llamado, en el año 2889, y muchos dicen que es mucho peor que la original. Bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado el vídeo, dale like, comenta y suscríbete para más reseñas a películas cutres y de terror. Sin más que agregar, me despido. ¡Suscríbete al canal!